La única forma de salir de este puente es peleando. La única forma de salir de este puente es peleando. La única forma de salir de este puente es peleando. La única forma de salir de este puente es peleando. La única forma de salir de este puente es peleando. La única forma de salir de este puente es peleando. La única forma de salir de este puente es peleando. La única forma de salir de este puente es peleando. La única forma de salir de este puente es peleando.